¿Qué es lo que sucede en una línea de producción automotriz? Lo que sucede en una línea de producción automotriz es que el vehículo se va vistiendo, digamos, se va armando conforme van pasando diferentes estaciones. En cada estación está definido un proceso de armado. En alguna estación se ponen las puertas, en otra se recubren, se ponen las ventanas, los mecanismos, etc. Realmente lo que le cuesta a una automotriz incorporar estos sistemas en todos los modelos de la misma línea es muy barato. Más o menos se ha estimado entre $65 y $300 aproximadamente. Depende obviamente del sistema. Pero las implicaciones además no son muy... básicamente es ninguna en la línea de producción. La industria automotriz puede evitar el doble estándar, por supuesto. El problema entonces reside básicamente en este ánimo de lucro sin ética, donde básicamente se busca reducir los costos lo más posible para poder abarcar un mercado lo más grande posible, tratando de desplazar la mayor cantidad de unidades y poniendo en riesgo, sin ningún tipo de tienta al corazón, pues poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Esta campaña lo que pretende es presionar por un lado al gobierno, por otro lado a la industria y por último también informar a los consumidores para que existan vehículos con toda la seguridad disponible para el consumidor en México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países.